qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes quiero que prestéis atención a lo que vamos a ver a continuación vamos a ver los avistamientos impresionantes pero naturalmente vamos a salir de dudas si estamos o no estamos ante algo real aclarar algo muy importante a la hora de realizar vídeos de avistamientos o incluso anomalías en snagados nos ponemos la ropa de trabajo y naturalmente los medios que necesitamos y nos disponemos a analizar lo que vemos o lo que nos ofrece siempre con el máximo rigor o por lo menos eso es lo que intentamos cada día a veces errar en algunos materiales analizados es lógico ya que no llegas a una conclusión exacta otras veces sin embargo puede ser claramente algo y posteriormente es desmentido pero otras veces acertamos ante las claras evidencias es lógico que si algún compañero en cualquier otro medio tiene las mismas ideas y las comparte nosotros naturalmente aportamos todo ese material para llegar a una gran conclusión aquí por lo tanto en snagados como ya todos sabéis se dice lo que se piensa sin miedo naturalmente a equivocarnos porque entre todos llegaremos a un camino en concreto de lo que vemos y lo que nos ofrece pero lo que es justo es justo y se dice si es por ejemplo bajo nuestra opinión real se expresa pero si no lo es también lo expresamos y este es el caso que nos ocupa en el día de hoy porque recientemente algo se ha viralizado un vídeo y nos debemos al ser un avistamiento analizarlo y expresar nuestra conclusión sin embargo en la segunda parte como os mencionaba también veremos otro avistamiento que vamos a intentar llegar a una conclusión unos tienen la fama y otros cardan la lana este refrán español se utiliza para poner de manifiesto que a menudo se llevan los beneficios quienes no han trabajado para conseguirlo y bien pudiera aplicarse al nuevo vídeo viralizado en las redes sociales y que presuntamente muestra un objeto no identificado que en su forma evoca a la nave extraterrestre que se utilizó en la película la llegada saliendo de un cráter lunar y desapareciendo en la inmensidad del espacio el vídeo en cuestión según quienes lo han compartido en tiktok en la red social x en instagram facebook y así un largo etcétera incluso en los short de aquí de youtube habría sido obtenido mediante un telescopio de mil aumentos situado en ontario canadá pero si activas el sonido se deduce que el astrónomo estaba rodeado de una multitud que se lanza exclamaciones cuando el gigantesco ovni hace acto de presencia en la superficie lunar sobre todo en un cráter algo realmente raro encontramos en el vídeo hasta el sonido del zoom chirría bastante para pensar que puede ser posiblemente un montaje porque incluso se puede apreciar que es más rápido que incluso una cámara pero veamos la secuencia completa y analizaremos y veremos si realmente estamos ante algo real que muchas personas piensan que si lo es wow ah ahora bien presta mucha atención después de ver el vídeo porque esta es la fuente original de esta filmación al momento de realizar el vídeo tenían tan solo 608 visualizaciones cuando hemos podido entrar en el canal de esta persona sin embargo algunos los que realmente obtuvieron fama con este clip con el trabajo ajeno acreditaron incluso más de dos y tres millones de reproducciones algo inverosímil pero es la realidad en este caso además de lo de trabajo ajeno es más literal que nunca porque se trata de una creación digital de ian visual el vfx ya nos da unas pistas de por dónde van los tiros los vfx o efectos visuales son las técnicas utilizadas en las post producciones de cualquier contenido audiovisual incluso las grandes filmaciones de películas de películas llevan también esta firma para crear o incluso manipular imágenes que serían difíciles o imposibles de capturar con métodos tradicionales de grabación ian visual has escuchado bien no lo esconde en ningún momento es más su vídeo es etiquetado en youtube como proyecto de fin de semana divertido de un ovni y fue subido al canal el 24 de septiembre de este presente año naturalmente desde ontario canadá donde reside este artista de lo visual es decir esta afirmación no es real es un cgi es un montaje con un programa informático ese mismo día sube una versión en short con el título objeto volador no identificado que es realmente la que se viraliza sin el contexto y la creación digital pasa a ser un ovni real saliendo de un cráter lunar creemos que se trata del picard cráter de impacto localizado en la parte occidental del mar y crisio en la parte este noroeste de la cara visible de la luna el picard como podemos observar tiene un diámetro de 23 kilómetros por lo que para que el objeto que despega de su interior sea visible desde la tierra debería ser gigantesco como lo que estamos viendo basta ver incluso la sombra que proyecta sobre la superficie una sombra que en realidad si fuera un avistamiento e incluso fuera una nave gigante como la que estamos viendo jamás se pronunciaría y otra cosa que delata a esta afirmación aparte de saber que es una creación digital es la forma en la que desaparece bruscamente no del cuadro sino como un fundido es como definió el artista visual un divertido proyecto de fin de semana que muchos toman por auténtico y por lo tanto ayudan a confundir a la opinión pública ian visual además no ha obtenido los réditos de esta creación sino que lo han hecho otros quienes además incorporaron cierta mala fe para engañar en el mundo de la ufología y luego nos acusan a nosotros de clima como podemos ver a veces ofrecemos la realidad la verdad incluso del fenómeno ovni pero otras veces nos vemos obligados a desenmascarar aquellas personas que incluso perjudican a la ufología en una palabra al fenómeno ovni la afirmación vista así es maravillosa naturalmente pero solo hay que ver el vídeo varias veces y ver el origen del mismo de donde procede quien lo realizó y que pone en su canal claramente en su canal pone vfx un programa con el cual se pueden hacer creaciones digitales y todo esto está realizado por este gran creador llamado ian visual ahora bien vamos rápidamente para acabar el vídeo con otro avistamiento importante que ha sucedido en florida ha sido filmado desde un barco presta atención porque el diálogo además es interesante de la persona que está filmando y no estaba solo para terminar el vídeo de hoy déjame presentarte un vídeo muy interesante que si bien puede ser confundido por un barco que estaría pescando en esa zona con grandes focos de iluminación según el testigo presencial en esa zona no hay pesca de estas características según la nota informativa del avistamiento en ese momento el protagonista de la filmación se encontraba con su hermano y con su esposa las declaraciones indicaban perfectamente que el objeto luminoso viajó de un punto determinado hasta la costa en cuestión de segundos algo inverosímil algo extraño por ello decidió filmar todo lo que estaba sucediendo por lo tanto no podría ser un barco de pesca sobre todo por esa velocidad en cuestión de segundos trasladarse barco de pesca es lento y estático veamos la grabación porque es muy interesante y saquemos alguna conclusión que otra que seguro que te viene alguna a la cabeza es que si no hay un avión no. se va a hacer un avión no puede hacer mira a mí mira, mira a mí, mira mira mi Dios Dios mío es un bar de pesca mas噁 raro no preguntas no hay si, 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 si si, 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 si no, el alión lo ha se lo ven se ve, está se ve, está se ve, está se ve ¿My camera se le voy a llar? Hay tiene más vista. Hay una red light. ¿Woodi? No, I'm looking at it on the camera. It has a red tail. It has a red tail underneath it. En la filmación podemos ver, al escuchar el diálogo, que están todos bastante conmocionados por el sonido que se escucha, y esto indicaba que no estaban ante nada terrestre, que naturalmente podría serlo. Podía ser un barco de pesca perfectamente, pero según sus declaraciones, entre el desplazamiento y la información recabada de esa zona al día siguiente, para informarse si había barcos de pesca, donde se encontraba este objeto o esta luz extraña en los cielos, y concretamente en la superficie del mar, indicaba que era un encuentro ovni. Déjame en la caja de comentarios si piensas que realmente esta persona realizó una investigación aparte al día siguiente, como decía en sus declaraciones, y pudo verificar de que no había barcos de pesca alrededor. Si no lo había, ¿qué era eso entonces? ¿Por qué se movía tan rápido? Sería interesante debatir con todos ustedes si pensáis que puede ser un encuentro extraterrestre, porque lo de la luna, ya hemos salido de dudas. Era todo un montaje, una persona que se dedica a realizar creaciones con un programa informático. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Un placer estar un día más con todos ustedes. Gracias nuevos y antiguos suscriptores y miembros del canal. Todo esto, como ya sabéis, es gracias a todos vosotros. Por ello sigue Snack2 con este gran proyecto de La Divulgación, Misterio, Ufología y sobre todo, Actualidad. Hasta el próximo vídeo. La Divulgación